En esta presentación, calcularemos algunos ratios relacionados con una perspectiva de mercado. La información y los vatos estarán en el lado izquierdo. Colocamos esa información en el área azul del lado derecho. Los vatos en el lado izquierdo son la forma en que recomendaríamos configurar los vatos dentro de Excel al trabajar en cualquier problema de Excel. Si es posible, tener los vatos a la izquierda o hasta la parte superior del problema con un texto en una celda separada como los números, para que podamos referirnos a esos números con referencias de celda. Esa es la forma más eficiente de avanzar. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es el balance. El balance de A y B podemos pensar en ellas como dos empresas diferentes. Luego tenemos el estado de resultados de A y B, y tenemos algunos datos del año anterior, que pueden ser necesarios dentro de nuestro análisis de ratios. Así que vamos a echar un vistazo a dos ratios de perspectiva de mercado. Uno de ellos será la relación precio-beneficio y la rentabilidad por dividendo. Comenzaremos con la relación precio-ganancia. Relación precio-beneficio. Vamos a empezar con el precio de mercado por acción, es decir, el precio de mercado por acción, y vamos a decir que el precio de mercado por acción se nos va a dar en los vatos de abajo. Tenga en cuenta que el precio de mercado por acción no estará en los estados financieros. Los estados financieros no nos dicen lo que nos dice el precio, el precio de mercado nos lo está diciendo. Obviamente, el precio de mercado que se podría pensar estaría relacionado de alguna manera con los vatos financieros, porque los vatos financieros dan el rendimiento y, por lo tanto, el precio de mercado podría basarse de alguna manera en el rendimiento. Sin embargo, de nuevo, el precio de mercado es algo que tendrá que salir de los vatos financieros generales, porque va a depender del libre mercado. Sin embargo, por supuesto, el libre mercado, el mercado debería darnos una buena idea o alguna perspectiva sobre el bienestar de la empresa a los ojos de los inversores. Así que vamos a decir que esto va a ser 100, voy a decir iguales. Saca eso de nuestra información de mercado a continuación, vamos a compararlo con las ganancias por acción. Así que queremos comparar eso con las ganancias por acción. Ahora bien, el beneficio por acción es algo que podemos calcular básicamente con los estados financieros. Queremos recoger el número de ganancias por acción. En nuestro caso, aquí se da el beneficio por acción. Nota. Se calcula como el ingreso neto dividido por B12 sobre 5. Y si vamos a B12, tenemos las acciones ordinarias divididas por 5, porque ese es el valor nominal, en otras palabras, las ganancias simplificadas por acción, o el cálculo del tipo de ganancias simples por acción. Va a tomar la cantidad de ganancias que tenemos aquí. Aquí están las ganancias que tenemos, el ingreso neto. Vamos a dividir eso por el número de acciones que están en circulación. Ahora, si subes a los estados financieros y ves este artículo, vas a decir, está bien, hay 170.000 en acciones ordinarias. Si hay un valor nominal común, eso significa que todos están valorados en la misma cantidad, en este caso, 5 dólares. Así que en otras palabras, podemos tomar esos 170.000 divididos por 5 y decir, está bien, hay 34.000 acciones por ahí. Luego podemos tomar nuestros 164.508, divididos por las 34.000 acciones, y eso nos dará nuestro 4.84 aproximadamente, y observe que siempre estamos lidiando con el redondeo aquí. Así que ese va a ser el cálculo de las ganancias por acción. Vamos a decir que esto es igual a las ganancias por acción con esta información, y luego eso nos va a dar la relación precio-beneficio. La relación precio-beneficio, que entonces es igual a los 100 dólares divididos por 4.84, o el 20.7, ahora vamos a hacer lo mismo. Para B, vamos a decir que van a ser vatos A y B. Y entonces vamos a decir que para B, vamos a decir que la cuota de mercado, y de nuevo, esto va a venir del mercado. Va a ser 100 dólares, 100 dólares, vamos a decir las ganancias por acción, luego las ganancias por acción van a ser 5.18 y luego si dividimos esas dos, vamos a decir, aquí están los 100 dólares que estamos pagando divididos por las ganancias por acción, o las 518. Al considerar esta proporción, tenga en cuenta que el precio de mercado es básicamente lo que pensaríamos, lo que pagaríamos por las acciones, y las ganancias por acción son lo que pensamos que son los ingresos, o el tipo de rendimiento básico de los mismos, no que los dividendos se pagarían por las ganancias por acción, pero esa es la cantidad de ganancias que están ocurriendo. Eso es lo que se podría pensar, que sería el valor de la acción sobre una base anual. Así que esto va a ser las ganancias por acción dividiendo el ingreso neto dividido por las acciones ordinarias. Este es el costo de las acciones ordinarias. Y por lo tanto, estás tratando de decir, bueno, aquí está el precio de las acciones ordinarias. ¿Cuántas veces es el precio de las acciones ordinarias en comparación con las ganancias por acción por acción que estamos comprando? Entonces, por acción de 100 dólares, ¿cuáles son las ganancias por esas acciones de 100 dólares? Y luego dirías, está bien, va a tomar 2020, multiplicado por 20.7 veces esas ganancias, básicamente, para llegar al precio de mercado. Esta, va a tomar solo el 19.3, ganancias para llegar básicamente al precio de mercado. Entonces, en este caso, uno pensaría que sería mejor desde el punto de vista del tipo de inversión. A continuación, echaremos un vistazo a la rentabilidad por dividendo. Así que la rentabilidad por dividendo, vamos a empezar con los dividendos anuales en efectivo por acción, y esto va a ser igual a, si nos desplazamos hacia abajo hasta nuestra división de vatos, tenemos los 3,75 dividendos en efectivo por acción. Ahora tenga en cuenta los dividendos anuales en efectivo por acción. Similar tipo de idea, similar tipo de cálculo. Tendríamos que echar un vistazo a los dividendos que se dieron durante el año, y podemos dividirlo por el número de acciones que están en circulación en el año para obtener los dividendos anuales en efectivo por año. Ahora vamos a comparar los dividendos con el precio de mercado. Así que vamos a decir que, si lo comparamos con el precio de mercado, va a ser igual a los 100 dólares una vez más, ese va a ser el precio de mercado, no en los estados financieros. A eso se está vendiendo la acción actual. Así que estás diciendo que cada acción se vende por 100 dólares en un mercado. Y, por lo tanto, calcularemos la rentabilidad por dividendo como igual a 3,75 dividido por 100 o 3,8, lo haremos para B ahora, para B, va a ser igual a los dividendos anuales en efectivo por acción. Los dividendos anuales en efectivo por acción van a ser de 3,98. Y recuerde, los dividendos en efectivo es lo que realmente se está pagando. Así que estamos imaginando que el inversor pone dinero en la empresa, en la compra de acciones ordinarias, se le paga por las ganancias de la empresa que se decide pagar en forma de dividendos. Así que la última vez miramos las ganancias por acción. Esas ganancias por acción no necesariamente se dan en términos de dividendos. Estas son las ganancias por acción que uno pensaría que el valor de la acción subiría, y posiblemente podría tener dividendos de hasta esa cantidad, posiblemente típicamente, o podríamos aferrarnos a eso. La empresa podría aferrarse a eso y distribuir alguna otra cantidad, lo que decida distribuir en forma de dividendos. Estos son los dividendos que realmente se distribuyeron, 3,98, por acción. Vamos a comparar eso con el precio de mercado de 100 dólares, 100 dólares. El precio de mercado está determinado, por supuesto, por el mercado, y vamos a comparar el 3,98 dividido por el precio de mercado de 100 dólares. En este caso estamos obteniendo, estamos mostrando lo que realmente se está pagando, lo que realmente estamos obteniendo de la inversión, lo que realmente se pagó en comparación con el precio de mercado, que es lo que costaría invertir, o costaría los 100 dólares invertir, y no estamos echando un vistazo de nuevo a las ganancias por acción, básicamente, el aumento de las ganancias de la empresa por acción, pero en realidad era lo que realmente se daba en términos de dividendos. Así que este es en realidad el rendimiento que se obtendría en el año anterior, que se entregó por acción. Por lo tanto, el rendimiento real de 3,79 frente a, o en comparación con, o en la relación entre dividido por el precio de mercado de 100 dólares. Por lo tanto, en este caso, querríamos una mayor rentabilidad por dividendo. Y una vez más, B se ve mejor aquí, porque eso significa que estamos obteniendo un mayor retorno de la inversión en términos de dividendos en comparación con el precio de mercado que se pagaría por esa acción de acción. Así que.